Espero no volverte a defraudar, no correr tras de ti Espero que mi orgullo sea tan fuerte como el tuyo lo es Espero que mi piel no te empiece a extrañar Espero que mis ojos no te empiecen a llorar Espero estar haciéndolo correcto Espero no fallar en el intento de quererte olvidar Y espero que no me invada el miedo Espero ser tan firme como lo eres tú Espero que un año se pase volando Después solo empiece a extrañarte tanto Espero Bueno este es el tutorial de la canción Espero Es de Espinosa Paz pero es a la versión cierreña Esa canción está en el tono de Me parece que está en sostenido Está en re sostenido Pero yo la voy a tocar aquí en re para que se les haga más fácil Ok Bueno los acuerdos que vamos a ocupar en esta canción van a ser Mi menor Vamos a ocupar un La En esta posición también la vamos a ocupar en esta Vamos a ocupar un Fa sostenido menor Un Si menor Un Re Y vamos a ocupar también un Sol Bueno vamos a empezar con la canción Al principio ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran Pueden arrapejear o simplemente dar un rasgueo como si Espero no volverte a defraudar No correr tras de ti Espero que mi orgullo sea tan fuerte Como el tuyo lo veo Ok ustedes ahí pueden arrapejear o pueden meter el ritmo que ustedes quieran Ya cuando empezamos con el coro el ritmo va a ser Como tipo de corridito ok Bueno empecemos con la canción Dice Espero no volverte a defraudar No correr tras de ti Aquí vamos a meter mi menor Correr tras de ti Espero que este es un La Espero que mi orgullo sea tan fuerte Fa sostenido menor Como el tuyo lo es Es un Si menor Otra vez Espero no volverte a defraudar No correr tras de ti Espero que mi orgullo sea tan fuerte Como el tuyo lo es Repetimos Espero que mi piel No te empiece a extrañar Espero que mis ojos No te empiecen a llorar Es lo mismo Aquí va a cambiar un poquito Espero estar haciendo lo correcto Es mi menor Espero no fallar en el intento Sol De quererte olvidar Es La Y aquí empezamos con el otro ritmo Y espero Re Que no me invada el miedo Espero que no firme Es lo mismo que acá También de que en esta posición Fa sostenido menor Y Si menor Ok Espero Que no me invada el miedo Pero sea tan firme Como lo eres tú Espero que un año Este es Mi menor Es este Lo hacemos acá Se pase volando La Espero no empiece Mi menor A extrañarte tanto Espero Está muy sencilla la canción La segunda parte es lo mismo Lo que les expliqué más o menos del coro Es casi lo mismo Solamente va a cambiar la letra Bueno, como ven está muy sencilla la canción Creo que no hay mucha necesidad Que la explique Entonces Si tienen alguna duda Comenten Denle like Y compartan Hasta la próxima